Hola, soy Carmen Gloria de Social Lab y hoy día les voy a grabar un video de cómo crear un video pitch ganador para sus postulaciones. Acuérdense que tienen que subir un video y entonces yo les voy a dar algunas recomendaciones para que quede súper súper bien. Vamos a partir con una pregunta. ¿Cómo le pedirías plata a la persona que más confías en este mundo? Seguramente tu respuesta sería, bueno, voy, se las pido, o le pido por favor, o le digo, oye, ¿me dais diez lucas? Y todo bien, señor, ¿cierto? Y si yo te cambio el escenario y te digo, bueno, ¿cómo le pedirías a un desconocido las mismas diez lucas? Y si ese escenario, por ejemplo, es en el metro, es en la calle, es en un café, seguramente ahí las respuestas son más divergentes, un poquito más complicadas, también más creativas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que no da lo mismo que tenemos enfrente. No es lo mismo conversar con un familiar que con un desconocido. Y no es lo mismo convencer a alguien de tu equipo que convencer a una gerente o a una comitiva evaluadora. Entonces, uno tiene que adecuar su discurso según quién va a ser tu interlocutor, ¿ok? Probablemente tendrás que entender muy bien, en el fondo, quién es esa audiencia. Y de alguna manera te vas dando cuenta que no es fácil esa navegación, por así decirlo. Ahí es muy, muy importante que ahí tengas en la lupa, ¿cierto? Bien claro, bien mapeado, quiénes van a ser los que te van a escuchar, ¿ok? Y ahí es muy importante tener a disposición un concepto que es muy potente dentro del mundo de la innovación y que tiene que ver con todo lo relacionado al ser empáticos, ¿ok? Al poder comprender cuáles son las necesidades de un grupo específico de personas, de las otras personas, no las tuyas, ¿ok? Tú no estás diseñando una propuesta de valor para ti, estás diseñando para otro. Por lo tanto, es muy importante entender esas necesidades subatendidas, ¿ok? Esos problemas que siguen siendo problemas a pesar de que hay alternativas para resolverlo, ¿ok? Pero algo está pasando que todavía sigue siendo un problema para ellos y una oportunidad para ti. Otro punto importante es que calibra también el entusiasmo. A veces nos volvemos locos por meter en nuestra propuesta de valor tecnología, porque sí, que voy a poner un chatbot o que voy a colocar inteligencia artificial o lo voy a hacer con realidad virtual y le ponen todas las pelotas al árbol de Pascua, ¿ok? Cuando uno habla de innovación cree que mientras más cosas le ponga, mejor va a hacer. Y no es así, ¿ok? El tema tiene que ver con foco, ¿ok? De no poner una cosa porque hay que ponerla porque está de moda, sino colocarla porque tiene mucha pertinencia y porque le da mucho valor, ¿ok? A la propuesta de solución que yo estoy trabajando. Otra cosa importante, ¿ok? Y súper en corto, tienes que considerar cuál es la papita, por así decirlo, que quieres dejar presente en tu presentación, ¿ok? ¿Cuál es el enganche, el concepto, fuerza, potente, ¿ok? De tu solución que quieres que quede en la mente de quién está devaluándote, ¿ok? De quién está atrás, ¿cierto? De la pantalla viendo tu presentación. Y esto puede ser súper fácil. Ah, mira, es súper simple, en verdad tomo el celular, me pongo a grabar aquí y allá y listo. Pero no, no es tan sencillo, ¿ok? Para mí incluso no es tan sencillo hacerles esta presentación o hacérsela a un comité corporativo o hacérsela a un grupo de emprendedoras. En el fondo, todos ocupan un espacio distinto, todos tienen una forma distinta de comprender, todos tienen un contexto diferente. Por lo tanto, ahí tú tienes que ver cómo ajustas el lenguaje, las formas, para poder hacerte entender y mostrar con claridad lo que tú quieres mostrar. Entonces, para eso tienes que configurar muy bien tu propósito, ¿ok? Nos ayuda a no caer en resolver problemas que no existen o que no son de nadie, ¿ok? Uno a veces se enamora mucho de un problema que es de uno, pero resulta que ese problema solamente es de uno, es una tintada, es una corazonada, pero es un problema de nadie. Entonces, ahí de nuevo, acuérdate de este concepto de la empatía, ¿ok? De esa capacidad que tú seguro eres capaz de hacer, de ponerte en el punto de vista ajeno, ¿ok? Ese es el centro, ese es el movilizador, es lo que tiene que impulsar tu propuesta de valor, el otro, ¿ok? Un grupo relevante de personas que tienen un problema similar. Y ahí creo que se doble en eso. En el fondo, ¿quién o quiénes tienen ese problema? ¿Por qué vale la pena resolverlo? ¿Por qué las alternativas existentes no logran resolver el problema que tienen esas personas? ¿Ya? Vayamos a algunos tips súper rápidos que tienen que ver con un poquito resumir lo que hemos ido hablando. No te olvides del interlocutor. Piensa quiénes te van a escuchar y considera cuáles son sus necesidades particulares, sus metas, sus intereses. Piensa que estás frente a unos tiburones que van a valorarte, ¿ok? Igual que el programa Shark Tank, búsquenlo ahí, es de unos súper potentados corporativos que van preguntando cosas súper al hueso respecto de los proyectos. Y en el fondo ahí hay que entender muy bien cuáles son sus objetivos, quiénes van a estar al frente evaluándote, ¿ok? Sea amable con quién es más empático y prepara las respuestas más duras para quiénes van a tratar de ir por eso. Establece súper bien tus métodos. Aquí es importante que como equipo ustedes tengan súper claro cuáles son sus objetivos y cuáles son los objetivos de la contraparte. En el fondo tienes que buscar un punto de encuentro en eso porque tú le estás hablando a otros, ¿ok? A otros que tienen que entender, decodificar, validar el impacto de tu propuesta. Luego como tercer punto muy importante que ten presente el contexto. Vamos a grabar un video pitch, ¿ok? Y ese video tiene que salir increíble. Si tu video lo vas a grabar en la calle es súper distinto a que lo grabes en una sala y es súper distinto a que grabes en vivo a que lo estés pregrabando y después editarlo. Entonces ten en consideración esas cosas que no son menores. En la calle hay mucho ruido ambiente. Busca el horario adecuado. Si es en una sala de clases o en un lugar donde hay muchos adultos mayores reunidos y están en torno a una propuesta, un prototipo que tú le estás presentando, bueno, trata de sacar los ruidos externos que te puedan complicar. Trata de limpiar, por así decirlo, la puesta en escena, ¿ok? Seguramente ahora me estás diciendo, bueno, tengo claro que tengo que preocuparme de la audiencia, tengo que preocuparme bien de dónde voy a grabar mi video, si es interior o exterior, ¿verdad? Tengo que preocuparme muy bien de lo que quiero que quede en la mente de mis evaluadores, pero ¿cómo lo digo? ¿Ok? Seguramente acá la pregunta es como, bueno, ¿y qué digo? ¿Cómo me estructuro? Te voy a dar algunos tips. Primero ponle un nombre potente, atractivo, ¿ok? Que llame la atención, que sea realmente significativo en términos de lo que significa también el proyecto mismo, que sea representativo, ¿ya? Empieza por un porqué. ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Cuál es el impacto que pretende la solución que tú quieres aportar? ¿Ok? Haz una introducción explosiva, igual que las películas de acción que parten con una cosa así fuerte, potente, que en el fondo provoque que tú te quedes pegado. Tú tienes que provocar que tu audiencia levante la vista y se quede fijo, atento con tu mensaje. ¿Ok? Acá ojalá que puedas mostrar de qué se trata. Siempre tratar de tangibilizar, de visualizar que la persona vea de qué se trata esto que estoy hablando, suma muchísimos puntos. ¿Ok? Y ensaya tu discurso tantas veces como sea necesario y haz que fluya. Y confía en lo que cuentas. Muy importante. Sigamos entonces. Hagamos un video con un prompt. Vamos. Luces, cámara y acción. Ahora les voy a contar un poquito cómo vamos a grabar, porque ya, ok. Tengo el guión. Perfecto, más o menos. Aquí cuando pienses el guión es como, piénsalo por estructura, ¿cierto? Por partes. Voy a decir el nombre, voy a decir los motivos, el impacto, qué sé yo. Y luego tengo que pensar también cómo lo grabo. No es llegar y decir, oye, voy a empezar a hablar bla, 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 todo mi guión, mi relato como si fuera un tremendo papiro. No. Piensa cómo yo voy a complementar esta combinación entre lo que digo y lo que muestro. Lo que muestro puede ser esquemas, pueden ser imágenes como las que yo coloco en esta presentación. Yo lo hago en PowerPoint y tengo imágenes que van colocándose a través mío. Voy, en el fondo, coloqué la cámara ahí adelante, qué sé yo. Entonces, de alguna manera, planifica cómo se va a ver, ok. Y eso se hace en un guión gráfico o un storyboard. Igual como cuando tú haces un, o ustedes revisan, no sé, cómics y cosas así. En el fondo, trata de incluir bien dentro de ese storyboard qué se presenta el equipo, la problemática, cómo funciona la solución que ustedes como equipo han creado, cuál es el impacto de esa solución, si hay tecnología o no, etcétera, etcétera. Y para eso, no es necesario ser un súper dibujante. Yo te voy a dar mis tips. Básicamente lo que yo hago es tomo una hoja de carta y empiezo a dibujar casi creo que las pantallitas y empiezo a ver, mira, la primera, como me apoyo mucho de imagen visual, oye, la primera lámina voy a presentar esto, la segunda esto otro, etcétera, etcétera. Y ahí voy a ir incorporando algunos detalles. Tú puedes decir, mira, en la mitad, cuando yo muestro la solución, voy a dejar de presentar un PowerPoint, voy a parar la grabación, voy a grabar en exterior y luego voy a volver a conectar, a unirlo a este video y voy a grabar voz en off, por ejemplo, para que se entienda claramente. Todo eso, tenlo estructurado, tenlo guionizado, por así decirlo. Acá te dejo algunos tips que pueden ser súper triviales, digamos simples, pero si vas a grabar y seguramente vas a grabar con tu cámara de celular, limpia la cámara. A veces está borrosa y uno no tiene idea de por qué salió borroso, por qué está poco nítido, es porque simplemente está sucio la cámara. La iluminación, muy importante, ¿ok? Preocúpate que esté iluminado correctamente. Si es que vas a un lugar, a un lugar físico donde ya hay gente, tienes que grabarlas ahí, a las personas interactuando y qué sé yo, y estás con la iluminación sola del lugar, tal vez no es suficiente. Tal vez tienes que llevar algunos focos ahí, en el fondo parte de tu equipo tendrá que ayudar a iluminar mientras otro graba, etcétera, etcétera. Son pequeños, grandes detalles que de verdad hacen la diferencia. Lo mismo con el audio, ¿ok? Ya mencioné que grabar en la calle no es lo mismo que grabar en un espacio cerrado. Entonces, si es que vas a entrevistar a alguien, si es que vas a grabar cosas, trata de aislar lo máximo posible el ruido que, el ruido que haga ruido a lo que tú quieras decir, valga la redundancia, ¿ok? Si es que tú vas a presentarte, vas a estar tú ahí explicándolo, controla los nervios, controla el miedo. No es algo fácil de hacer, por supuesto. Hay que controlar las muletillas, algo que es extremadamente difícil, la postura, el tono de voz. Si es que van a grabar voz en off, incluso con este guión que yo les recomiendo, también lo mismo. O sea, hay que darle ritmo a esto, ¿ok? No hay que hablar en voz plana, hay que tratar de enamorar, convencer, de incentivar, motivar, dejar a la gente, wow, arriba, ¿ok? Súper entusiasmado con tu proyecto. Entonces, bueno, ahora te invito a hacer la prueba. ¿Qué te parece si es que entonces ahora imagínense el proyecto, busquen cuál va a ser el impacto, hagan unas pre-grabaciones para que se vayan encontrando un poco con la cámara, con la emoción de tener que contar esa cosa que tanto los apasiona. Así que nada, les deseo todo el éxito del mundo. Espero que sus videos sean increíbles. Lo único que les pido es que postulen, ya queda poquito tiempo y hay muchos, muchos problemas por resolver en este mundo, así que los invito a transformar para impactar. Gracias.